hola y bienvenidos a un vídeo sobre el modo de utilizar la herramienta para liberar espacio en la unidad de sistema luego de una instalación de actualización en windows 10 vamos con el tutorial primeramente vamos a ir hacia este equipo luego vamos hacia propiedades de la unidad de sistema luego de eso vamos a ver aquí la cantidad de espacio disponible y el espacio total vamos a ir hacia liberar espacio entonces y el liberador de espacio de disco nos va a mostrar la cantidad total que nos va a poder recuperar entonces tenemos acá todo un listado del que podemos elegir para poder liberar ese espacio bueno vamos a pulsar limpiar archivos de sistema luego de una actualización nos podrá mostrar la opción instalaciones anteriores de windows que es la que estamos buscando en esta ocasión para poder liberar o recuperar más de 10 gigas de espacio disponible bueno vamos a buscar entonces esa opción aunque ya pasaron los 10 días de prueba de este sistema operativo ya no está aparentemente pero vamos a entonces liberar otras opciones por ejemplo archivos de actualización que es también uno de los puntos que estábamos buscando bueno ya no aparecen instalaciones anteriores de windows vamos a aceptar y luego vamos a eliminar archivos cuando nos hace esa pregunta esperamos un momento a que el programa trabaje y entonces vamos a recuperar el espacio para poder hacer nuevas instalaciones o para que trabaje de manera más eficiente el sistema bueno es todo por este vídeo y espero que te haya gustado y hasta un próximo tutorial si te ayudó este vídeo recuerda en dar de like o compártelo con tus amigos y no olvides activar tu campanita y recibir notificaciones semanales también hallarás mayor información en autoasistenciadigital.com mi nombre es Omar y gracias por visitar mi canal